Yo voy a la bubi, yo voy a la bubi, pero voy a quedar con esta boludo voy a quedar con esta la bubi no tengo ganas, no tengo ganas no tengo ganas de limpiar las zapatillas blancas entonces que pasa, voy a ir con esta amigo el gato, para mi esto con un lopa van para mi tambien va con un lopa para mi tambien va con un lopa amigo amigo, que te pensas que no, si son todas negras que te pensas que no van en nada boludo osea, imaginate si en la parte de abajo imaginate si en la parte de abajo uno nunca sabe si pinta fútbol con Pablito Lescano uno nunca sabe si pinta fútbol con el Salas el RJ va en todo amigo hoy va en todo por alla en una tirapare con Luri de Casanova si amigo, asi parece una zapatilla amigo asi parece una zapatilla bueno, ya que, pum, amigo ya que, mire para abajo bueno otra cosa, pero a la noche no se ve nada amigo a la noche no se ve quien se va a ver a la noche para todo eso que nos denuncia la tiktok voy a poner este para vos Gil para vos Gil de mierda que me denuncian los clips de tiktok escucha, este es para vos gato de mierda, la concha de tu hermana mami, mami te 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 uuuuuuuuuuuuuuuu aaaah ahi esta para el dia boludo que me denuncian los tiktok 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 porque este pibito no va a correr nunca se corre feo, nunca se corre que onda tiktok, que onda tiktok no querer crecer los pibitos de barrio amigo no, 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 no esta cagado, esta cagado sabe porque porque sabe que si nosotros crecemos nos ganamos todos los pibitos como no tengo ojo verde, no tengo rulitos, no tengo pelo largo y no soy rubio no hago claro, no pongo un temiti y hago claro, tiktok te senti sarpado con los pibitos de barrio te senti sarpado gil de mierda gato unos pibitos que prenden la camra y habla boludez tiktok mira con quien te esta hablando tiktok, como esta la envidia eh como esta la envidia tiktok pero para mi corren amigo, los de tiktok corren los de tiktok corren boludo claro como no subimos un videito haciendo todavía no vamos a negar que son litros los guachos no vamos a negar que son litros los guachos pero que sentido tiene que ver a un pibito claro que sentido tiene ver vamos a hacerlo gato vamos a hacerlo gato vamos a hacerlo gato no, mirar a que estilo perro dale, va ay, si tomo al baile con la zapachorra meto el perno con la chorra en el medio perreando con la cachorra con la bandida tremenda nave no hay chance que el poli pare mejor dicho que se corra o que me corra la poli no persigue y el le gusta esa estupidez amigo porque le gusta esa movilidad cualquiera es esa amigo escucha no, 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 no cualquiera uuuuuuuu aaaaaaa aaaaaaa es la clave a ver si cara se pega con esto le gusta amigo, yo no entiendo le gusta ver eso amigo si le gusta amigo, cambiemos el tiktok cambiemos el contenido de todos lados y hacemos esa mierda boludo sino no voy a bailar me puedo bailar como un boludo me pongo a bailar chandon de el de 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 jiuji sac, boludo la concha de su madre amigo te mata, claro, te mata 2 horas haciendo stream 2 horas que no se que sacar contenido y despues boludo hoy tiene 500k y me gusta haciendo te mata mas sacando un clip te mata 剁iendo cosas te mata editando clip te mata pa que un boludo ca, felotuoso la lengua pa que un estupiito marcaba felotuoso la lengua Pele vuestra un tunquisito el bizer y se pegue boludo ¿Bueno no tocar bueno, me caigo boludo? bueno como tenemos Haben Tiene capa Claro, claro, como nosotros Como nosotros somos estos botines Como nosotros somos estos botines A ver, a ver Claro Dormí con la mentirosa todo Y justo en septiembre, octubre Te peleas con ella Cuando ya viene el calorcito Justo cuando arranca primavera Que ya viste, se viene como el calorcito Ya te van tirando mensajes los pibes Eh gorda, ¿sabés que no me está cayendo de estos gorda? ¿Sabés que no me gusta que estemos así? Gorda, me siento inseguro Gorda no sé qué, ya empiezo a tirar cosas ¿Para qué? Para terminar con la gorda Para terminar con la mentirosa Ya porque se viene calorcito ¿Entendés? Y después el otro año se arranca ahí ¡Pum! Gorda ya fue esto Gorda esto no va para más ¿Vos cómo cortarías a tu gorda en primavera cuando se hace bien de carrocito? De una, le pego un boludo en el hoyo ¿De una? No le das explicaciones Sin vueltas Corte, ¿sabés qué? Me siento un poco ahogado ¿Te sentís un poco ahogado con la relación? Me siento un poco ahogado con la relación Siento como que no va más Y la verdad no te quiero mentir ni te quiero hacer cornuda Así que la quiero cortar acá Si querés hacer cornuda no la cortamos Porque en el verano soy yo con peluca Así gato, me mando un audio corte Capaz que está todo bien Capaz que me puso ¿Qué onda gordo? Porque estaba todo bien Porque estaba todo piola Juntos de ese día estaba todo piola Juntos de ese día estaba todo piola Y justo está tocando el calorcito y todo Escuchame, sabés que me siento un toque ahogado Corte, como que la relación no va para más No sé si sos vos, soy yo No quiero decir nada O no te mandaste ninguna Yo no me mandé ninguna Todavía, por eso Porque en el verano voy a hacer un tiro al aire Y no quiero que sufras por mí Y no quiero hacerte cornuda Por eso te tiro esto, sabés Nos vemos en Disney Al toque Y bloquear de todos lados ¿Bloquear de una? ¿Sabés qué? ¿Bloquear de una? Y ahí ya me mandé mensaje a mí Le mandé mensaje al gordo Ya me empezaron a mandar mensajes a los pibes Soy yo con anteojos pero Que volví, que no sé qué Que volví a andar No olvidate Ah, claro Pero toca Otoño Del 2023 A ver Otoño del 2023 A ver qué hace ¿Cómo se arrepienta? Vamos a ponerle un nombre ficticio Rochi Escuchame Rochi No sé lo que estarás haciendo vos Y no sé lo que estarás haciendo de tu vida Pero me di cuenta de este último tiempo Estos últimos meses Que no la han pasado bien No te iba a mandar mensaje Pero Pero se me hizo re difícil ¿Sabés qué? La repensé Tengo un frío Ah, o sea que Terminás con Tengo un frío Así termina Así Así le agarro el toque de látima Claro Y ahí la Rochi Como que va a volver No, la Rochi Se va a hacer la conta ahí La que no quiere Y vos ya sabemos que querés Al toque, ¿no? Dale boluda Vamos a intentarlo Esta etapa así Es de frito así Se necesita una toxia Amigo, como para dormir abrazadito Como para dormir ahí Pegado a sus tetas Yo mientras con la mentirosa Hagamos culo con culo Solo dormí con alguien Con alguien que tenga pelo largo Amigo Sí Tú cansado de dormir solo Vale boludo Yo ya cuando esté frío Tengo ganas de dormir con alguien Que tenga pelo largo Con alguien que haga de mujer Nomás Directamente con alguien que haga de mujer Para que tenga un piquito amor Claro Para que te de un piquito Buenas noches Y bueno, pero si dormí con Miloni Que se yo Hacé culo con culo con Miloni En la que está así Medio entre dormido Mira el pelito rubio Y dormí como un bebé Si, dormí como un bebé Aparte le está entre dormido Aparte Miloni Debe tener perfume de mujer También, ¿sabes? Me pongo perfume de mujer A ver si no doy vuelta No doy vuelta ¿Sabes qué? Tranquilo, Vicente 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 Miloni Eh, Gacho, escuchen Escuchen Yo estoy seguro Ayer estábamos chacarrillando Con este y el corto Y estábamos re en pedo Cortes, estábamos re flayando Nos estábamos cagando de risa Por allá yo le decía a Joaquín Para chacarrillano, ma Porque él le estaba tomando esquí Y le pasaba a Joaquín Le decía a Gato Te vas a tomar un trago de mi verra Claro Y él sabía que estaba chacarrillando Y se cagaba de risa Porque estaba re en pedo Joaquín agarraba así y me decía Eh, Gato, vas a tomar un trago de mi che Y por allá el gordo amigo Salta, el gordo salta Salta el gordo Y mira como se enmoña Eh, ustedes van a tomar un trago de mico De mico Y cuando terminó de decir eso Nosotros lo empezamos a caer de risa Y se re hizo el estupio Se hacía el boludo Y se alejaba Para que el gordo Descancemos al lado de él Porque es obvio que lo vamos a descansar Pero no quería que lo descancemos al lado de él Va, se alejaba Se alejaba Se alejaba, venimos acá gordo Venimos acá gordo Que tenés regalante Yeah, yeah El gordo se quiere pender con tensiones Yeah, yeah Corte gordo En un momento guacho Estábamos pensando si salir o no Porque estaba lloviendo ayer Y gato Decí, parece Porque el gordo no dijo Parece que está parando No, no Parece que se está parando Corte por la lluvia No, parece que ya se paró Parece que ya se paró Parece que ya se paró Dice por la lluvia Y estaba Pascual al lado Termina de decir eso gato Eh guacho, parece que ya paró Para acá, nano No, no Enche me la tengo dormida todavía Amigo No se puede decir nada Al lado de esos guachos, amigo De cumbia Con un cabrillo Agarrá, llena, borracha Vamos a ver la gato Yo tengo, yo tengo la pochera Hombre, justo el barrio que se acaba de lado Ahí, lo he entrado La gato No, la cabroneta no está viniendo ya para él No, no son desentas Bailo Bailo con ropa Ahí, 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 ahí Qué si el guacho te reí No Ay, ay ay, la cabroneta Que la pose la colorá Mi negra vamos Ese Que la pose la colorá Para acá Que el gato Adiós, Adiós, Adiós